Hola, mi nombre es David Reinares Lara. Soy un profesional de ciberseguridad con más de 13 años de experiencia. En este vídeo vamos a ver la introducción a las amenazas y vulnerabilidades. ¿Sabes qué es una ciberamenaza y una vulnerabilidad? ¿Sabes cuáles pueden poner un riesgo para tu organización? ¿Sabes cómo puede afectar un incidente a tu organización? ¿Está tu organización en riesgo? Estos términos a menudo se confunden. Veamos cómo se definen. Una vulnerabilidad en términos de TI es una debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la información, pudiendo permitir que un atacante pueda comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la misma, así como otras dimensiones pertinentes de la seguridad como pueden ser trazabilidad o autenticidad. Por ello es necesario encontrarlas y eliminarlas lo antes posible. Estos agujeros pueden tener distintos orígenes, como por ejemplo fallos en diseño, errores de configuración o faltas de procedimientos. Por su parte, una amenaza es toda acción que aprovecha una vulnerabilidad para tentar contra la seguridad de un sistema de información, es decir, que podría tener un potencial efecto negativo sobre algún elemento de nuestro sistema. Las amenazas pueden proceder de ataques, fraude, robo, virus, sucesos físicos, incendios, inundaciones o bien negligencia y decisiones organizacionales, mal manejo de contraseñas, no utilizar cifrado de la información, etcétera. Desde el punto de vista de una organización pueden ser tanto internas como externas. Por tanto, las vulnerabilidades son las condiciones y características propias de los sistemas de organización que la hacen susceptible a las amenazas, por ejemplo también debilidades en controles de seguridad o controles de seguridad inexistentes. El problema es que en el mundo real, si existe una vulnerabilidad, siempre existirá alguien que intentará explotarla, es decir, sacar provecho de su existencia. En definitiva, las amenazas son externas a los activos de información y las vulnerabilidades suelen ser atributos o aspectos del activo que la amenaza puede explotar. Si bien las amenazas tienden a ser externas a los activos, no provienen necesariamente de fuera de la organización. De hecho, la mayoría de incidentes de seguridad de la información se originan dentro del perímetro de la misma. Las amenazas las podemos dividir en siguientes categorías. Criminalidad. Son todas las acciones causadas por la intervención humana que violan la ley y que están penadas por ésta. Con criminalidad política, además, entenderíamos todas las acciones dirigidas desde el gobierno hacia la sociedad civil. Como ejemplo de amenazas de criminalidad tendríamos allanamientos, sabotaje, robo-hurto, fraude, espionaje, malware, etc. Sucesos de origen físico. Son todos los eventos naturales y técnicos, así como eventos indirectamente causados por la intervención humana. Por ejemplo, un incendio, inundación, terremoto, polvo, sobrecarga eléctrica, falta de corriente, etc. Y negligencia y decisiones institucionales. Son todas las acciones, decisiones o omisiones por parte de las personas que tienen poder e influencia sobre el sistema. Al mismo tiempo, son las amenazas menos predecibles porque están directamente relacionadas con el comportamiento humano. Por ejemplo, falta de reglas, falta de capacitación, no cifrar datos críticos, mal manejo de contraseñas, etc. Por otro lado, las vulnerabilidades se pueden clasificar en las siguientes categorías. Ambientales o físicas, como desastres naturales, ubicación, capacidad técnica, materiales, etc. Económica, escasez y mal manejo de recursos. Por ejemplo, si no tenemos recursos para gestionar una determinada tecnología de la información o un control de seguridad, esta supondrá una vulnerabilidad que podría afectar y se podría explotar debido a que no se gestiona correctamente. Socioeducativa, relaciones, comportamientos, métodos, conducta. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la cultura organizacional, cuando se permiten actividades arriesgadas, como podría ser compartición de contraseñas entre diferentes empleados, etc. Institucional, política. Se refiere a procesos, organización, burocracia, corrupción, autonomía, etc. A modo de ejemplo, podemos ver unas pocas categorías de amenazas y de vulnerabilidades como vendrían desde la norma ISO 27001, un estándar ampliamente reconocido a nivel mundial de ciberseguridad. Por ejemplo, en amenazas podríamos tener acceso a la red o al sistema de información por personas no autorizadas, amenazas o ataques con bomba a nivel físico, incumplimiento de relaciones contractuales, infracciones legales, destrucción de los registros, desastres generados por causas humanas, desastres naturales, incendios, inundaciones, rayos, divulgación de contraseñas, malversación y fraude, errores en mantenimiento, fuga de información, interrupción de procesos de negocio, código malicioso, contaminación, instalación autorizada de software o acceso físico no autorizado. Esta no es una lista completa, para ello os aconsejo que vayáis a la norma ISO, pues bastante extensa. Y por otro lado, ejemplos de vulnerabilidades. Puede ser una interfaz de usuario compleja que lleva errores y, por ejemplo, corrupción de información. Contraseñas predeterminadas no modificadas, eliminación de medios de almacenamiento sin haber eliminado los datos, de tal manera que se podrían llegar a recuperar, sensibilidad de equipos a cambios de voltaje que podrían provocar su destrucción, inadecuada seguridad en el cableado, de tal manera que, por ejemplo, un cable de red pueda ser interceptado, inadecuada gestión de la capacidad del sistema, clasificación inadecuada de la información, de tal manera que información muy sensible no sea protegida de acuerdo a acuerdo de dicha sensibilidad, falta de formación y concienciación sobre seguridad, inadecuada segregación de funciones, falta de documentación interna o desprotección en equipos móviles. Hasta aquí este vídeo sobre análisis y gestión de riesgos. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir profundizando en el tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.